Un saludo a la familia, para mío, a la familia Cortejejo, a toda la familia Solís, a toda la gente que nos visita en el Baylor, Texas. Un saludo bonito, pasen la vereda. Esta fiesta es para todos, alegre. Vamos a ver si parece otra, y eso es de ganas de ir. ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!